Es que tuve que marchar a la capital, por eso no he estado aquí. ¡Ay, pobrecita ella! ¡Qué gordita! A ver, vamos a ponerle aquí el porrisangrable, ¿vale? Y ahora te sacamos aquí con más, ¿vale? Me parece que queda uno nada más, ¿eh? ¡Ay, qué bonita es, madre mía! Esta gatita auténtica, a ver. Despacio, despacio, calma, despacio. ¡Ay, la que tenemos aquí, una cosa linda! ¡Ay, qué rico este! Con ternera y arroz, manja. A ver, aquí, aquí. Lo que salgas en... A ti, vicio. A ver. ¡Hala, come, come! Come tú solita como si fuera tal, pero luego tienes que maullar en catalán, ¿eh? Ya sabes. ¡Me ahorrés, me ahorrés! ¡Ay, qué rico está! ¡Qué gordita que está allá, madre mía! Come despacito, que no te lo quita nadie. Que hace días que no viene canela feliz allá por aquí. ¡Ay, qué rico esta palatina más guapa después de la de la Teresa, tú eres la más guapa que hay, ¿eh? ¡Mira, mira! ¡Ay, cómo come ya solita, madre mía, ya como una mayorona! ¡Ay, cómo e... ¡Ay, qué rico! 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 ¡Alco a la chica, vaya más guapa que te da! ¡Miau, miau, miau, viejo, miau! ¡Ay! ¡Ay, te lo! Gracias por ver el video